¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Cuando viene de la plaza algún amigo Le pregunto si han visto a Miguel Canales Cuando viene de la plaza algún amigo Le pregunto si han visto a Miguel Canales Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito De la montaña él ya no quiere salir Me dicen, me dicen que Miguelito De la montaña él ya no quiere salir Él dice que se encuentra muy contento Que así su vida la pasa feliz Él dice que se encuentra muy contento Que así su vida la pasa feliz Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Yo no sé lo que le pasa a Miguelito Que entre nosotros él se encuentra muy extraño Yo no sé lo que le pasa a Miguelito Que entre nosotros él se encuentra muy extraño Por eso está feliz en la montaña Porque se ha convertido en ermitaño Por eso está feliz en la montaña Porque se ha convertido en ermitaño No hay que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que lo sabe. Que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que lo sabe. Hay que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que lo sabe. Que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que lo sabe. No intentes revivir Una ilusión que ha penecido Tu injusto proceder La sepultó en el olvido No intentes recobrar El tierno amor que ya has perdido No lo intentes jamás Se ha disipado ya Tú lo has querido Yo te ofrecí un amor Que era pasión dulce y vemente Y tú lo marchitaste Torpe e indiferente No intentes revivir Esa pasión que ha penecido Y a todo término Mataste una ilusión Tú lo has querido Yo te ofrecí un amor Y tú lo has querido Yo te ofrecí un amor, que era pasión dulce y femente, y tú lo marchitaste, torpe e indiferente, no intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido. ¡Gracias! No me permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte. Mamposina, yo quiero tenerte. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mojocina. Tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte. Mamposina, mi lindo lucerito, yo quiero tenerte. Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte. Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte. Mamposina, mi lindo lucerito, yo quiero tenerte. Te noto indiferente, dime que te ha cambiado, por ahí dice la gente, que tú me has engañado, que tú me has engañado, te noto indiferente. Y eso me parte el alma, no creo que sea posible. Me parece increíble, me parece increíble, que me hayas engañado. Si acaso fuera cierto, me arrancaría la vida, vivir sin tu cariño, no podría soportarlo, te noto indiferente, dime que te ha cambiado. Y que todo es mentira, que aún me sigues queriendo, todavía. Te noto indiferente, te noto indiferente, te noto indiferente, dime que te ha cambiado. Dime que te ha cambiado, y que todo es mentira, que aún me sigues queriendo, todavía. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores, para la mujer cubana traigo un ramillete de flores, y con ella las canciones de mi tierra colombiana, y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' la mañana. Yo me voy pa' La Habana y no hujan pa' La Habana y no vuelvo más, cuando me voy pa' la barra dedessin Chasse, yo me voy pa' laКА. Yo me voy pa' La Habana y no saco ya, enального mode de村喝ano chele eventualmente va a matar. toda la mujer cubana por encima cada día solsder carpecuado. Yo me voy pa' La Habana y sí. Hue huevaiendo a un cama ваш multiplataño y soltinza café que es todo. Yo me voy pa' La Habana y es el ver más. Si se entra en día y luego meto la naturaleza, Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Y me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Pero me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Ay me quedo en La Habana y no me voy más Que el amor de Carmela me la mata Desesperación Para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Como le haces falta A mi corazón Desesperación De no tenerte a mi lado De no sentir tus caricias Y el goce divino Que me da tu amor Que día tan bello será Cuando tu vuelvas mi bien Preciosa la noche ha de ser Cuando tu me entregues Todo tu querer Desesperación Para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Como le haces falta A mi corazón Que no tenerte a mi corazón De no tenerte a mi corazón Y el amor de Carmela No tenerte a mi corazón No tenerte a mi corazón Cuando tu deseas pas De no tenerte a mi corazón Que no tenerte a mi corazón ¿Qué día tan bello será cuando tú vuelvas mi viejo? Preciosa la noche ha de ser cuando tú me entregues todo tu querer Desesperación para besarte de nuevo Para decirte mi cielo como le haces falta a mi corazón Como le haces falta a mi corazón Música Música Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y besa que besa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada Que abrazo sin beso no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y besa que besa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada Que abrazo sin beso no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Yo te amé con gran delirio De pasión desenfrenada Te reías del martirio Te reías del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba Que por qué no me querías Tú sin contestarme nada Solamente te reías destrozando mi ilusión Te pedí que volvieras a mi lado Y en vano tantas veces te rogué Que por haberme tu burla ya curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé De la vida que tuviste Al fin sé que te has cansado Y ahora ya quién está triste Y ahora ya quién está triste Es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres Yo de ti nunca me fío Y aunque tú te desesperes Ahora soy yo quien me río De tu desesperación Te pedí que volvieras a mi lado Y en vano tantas veces te rogué Que por haberme tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Mi vida es un corazón sin puerto Que navegar en la mar de la ilusión Yo sé bien Que esa ilusión ha muerto Fue un barco que ha perdido Su timor Su timor Quizás llegaré a donde no he ido Y en pedazos estaré sin corazón Yo sé bien Yo sé bien Que del mundo estoy perdido Sigue el barco Estaraviado y sin timor Basta ya Basta ya Vivir tal desventura En las olas Encrespadas con mi herida Yo sé bien Sé bien Que mi mal no tiene cura Porque soy un despojo de la vida Basta ya Basta ya Vivir tal desventura En las olas En las olas En las olas Encrespadas con mi herida Yo sé bien Que mi mal no tiene cura Porque soy un despojo de la vida La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca cumajo Corrido en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca cumajo Corrido en el corazón Todos se acercan a verme Por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme Por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora Yo le bailo este merengue Al golpe de la tambora Yo le bailo este merengue Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Lo invito para que baile tan bien como bailo yo Lo invito para que baile tan bien como bailo yo Nero que baila calín, negro que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Nero que baila calín, hay nero que suena el tambor Nero que toca cuma, corriendo en el corazón Ya pasaron todas las quimeras Esas que me trajeron dolores Y ahora con palabras a la mera Vienes a mi vera en busca de amores Pero como todo lo has perdido Es mejor que te vayas andando A buscarte otro que te quiera Vete de mi vera Estás delirando Lo pasas delirando Por un amor perdido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por mi cariño estás llorando No me llores, que ya no te quiero Marquete ligero, estás delirando Lo pasas delirando Por un amor perdido 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 Lo pasas delirando Lo pasas delirando Lo pasas delirando Lo pasas delirando Mala, mala, mala Qué mala fuiste conmigo Mala, mala, mala Qué mal pagaste a mi amor Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Te burlaste del cariño Que con amor te ofrecí Lastimando la ilusión De mi pobre corazón Yo que tanto te adoraba Con el tiempo comprobé Que naciste para mala Porque no sabes querer Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Te burlaste del cariño Que con amor te ofrecí Lastimando la ilusión De mi pobre corazón Yo que tanto te adoraba Con el tiempo comprobé Que naciste para mala Mala, mala, mala Porque no sabes querer Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Fuiste mala con mi amor Sabrosito así Mueve la cintura Y le parrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura Y le parrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical La negra no quiere bailar La negra no quiere cantar Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Y el merengue terminó La negra no quiere bailar La negra no quiere cantar Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Sabrosito así Mueve la cintura y le parrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura y le parrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical Con tambores y maracas De el ritmo bien tropical La negra no quiere bailar La negra no quiere cantar Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó La negra no quiere bailar La negra no quiere cantar Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Mueve la cintura y le parrandeando va Con el ritmo tropical Bailalo en un solo pie Y sabrán lo que rumpía Si el gavilán se comiera Como se come al ganado Si el gavilán se comiera Como se come al ganado Ya yo me hubiera comido El gavilán colorado Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán tau tau ¡Ese gavilán! Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán tau tau Gavilán pío pío Gavilán tau tau Gavilán pío 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 Gavilán tau tau Gavilán pío 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 Gavilán pío 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 Gavilán pío 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 Conociendo el alma de cada mujer Muchas me ofrendaron sus cuerpos de diosa Otras de sus labios las mieles probé Pero yo anhelaba también otra cosa Un amor sincero que nunca encontré Busqué la aventura allí desencantó Mi vida enamoré fue desilusión Y yo buscaba un alma desinteresada Y encontré de todo menos corazón Yo buscaba un alma desinteresada Y encontré de todo menos corazón Aunque lo sigas negando mi vida Yo sé que me quieres lo mismo que ayer Aunque lo sigas negando mi cielo Yo sé que te mueres por mi querer ¿Qué majadera te estás poniendo? Si sé muy bien que quieres volver Volver a mí tú lo estás queriendo Pero no das tu brazo a torcer Aunque lo sigas negando mi cielo Yo sé que te mueres por mi querer Aunque lo sigas negando mi vida Aunque lo sigas negando mi vida Aunque lo sigas negando mi cielo Yo sé que te mueres por mi querer ¿Qué majadera te estás poniendo? ¿Qué majadera te estás poniendo? ¿Qué majadera te estás poniendo? Si sé muy bien que quieres volver Volver a mí volver a mi vida Volver a mí tú lo estás poniendo Volver a mí tú lo estás queriendo Pero no das tu brazo a torcer Aunque lo sigas negando mi cielo Yo sé que te mueres por mi querer Yo sé que te mueres por mi querer Te engañaron corazón Por ser honrado Le entregaste tu querer A un ser malvado Te juraron Que te amaban locamente Y hoy te dicen No te quiero simplemente Ya no sufras corazón Busca el olvido Con el tiempo lo hallarás No estás perdido Ya verás Ya verás Te olvidarás Lo que has sufrido Y al final Sé que reirás Corazón mío No te quiero 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 No estás perdido Ya verás que olvidarás lo que has sufrido Y al final sé que reirás corazón mío Conocí a tu papá, conocí a tu mamá Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Ahora voy a juntar y una casa comparar Enseguida a cazar y a vivir de verdad Conocí a tu papá, conocí a tu mamá Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Si te invito a bailar, si te llevo a pasear No me importa que digan que nos vieron besar Conocí a tu papá, conocí a tu mamá Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Ahora que los conozco no me escondaré más Vamos todos juntitos, vamos a celebrar Conocí a tu papá, conocí a tu mamá Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Conocí a tu papá, conocí a tu mamá Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Y ahora que ellos lo saben no me escondaré más Conocí a tu papá, conocí a tu mamá, y ahora que ellos lo saben, no me esconderé más. Ahora voy a juntar y una casa comprar, enseguida a casarlo y a vivir de verdad. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá, y ahora que ellos lo saben, no me esconderé más. Si te invito a bailar, si te llevo a pasear, no me importa que digan que nos vieron besar. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá, y ahora que ellos lo saben, no me esconderé más. Ahora que los conozco, no me esconderé más, vamos todos juntitos, vamos a celebrar. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá, y ahora que ellos lo saben, no me esconderé más. Ya me estoy cansando, de quererte tanto, es que tienes miedo, que descubrarás. Nuestro amor, ya no me respondes, desprecias mi llanto, si ya no me quieres, dime la verdad. No quiero llamarte orgullosa, ni quiero pensar mal de ti, tú puedes pensar lo que quieras. Pero dilo de una vez, háblame bien claro, no me engañes tanto, y no te dé pena, terminarás así. Ya me estoy cansando, de quererte tanto. No quiero llamarte orgullosa, es que tienes miedo, es que tienes miedo, que descubra nuestro amor. Ya no me respondes, desprecias mi llanto, si ya no me quieres, dime la verdad. No quiero llamarte orgullosa, ni quiero pensar mal de ti, tú puedes pensar lo que quieras. Pero dilo de una vez, háblame bien claro, no me engañes tanto, y no te dé pena, terminarás así. Terminarás así. De las calles de La Habana, todos tienen que decir. Todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene, la esquina del movimiento. De las calles de La Habana, todos tienen que decir, pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene, la esquina del movimiento. El otro día brilló, a un pollito caminando, y un viejo que había mirando, de pronto se desmayó. ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Entre Nectuno y Galeano, Industria y San Rafael, Reina y Águila saber, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento. Ya llegó el carioquero. Ya llegó el carioquero. Y doy carioca por centavo, para las lindas caseritas, y doy carioca por botella, a todas las lindas chinitas. Yo quiero que todos compren, porque esta carioca sabe, a fruta, bomba y azúcar, que es producto de mi clave, carioquero. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Ay, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica está mi carioca, carioca. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Si tú pruebas mi carioca, seguro me compras otra. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Mi nenita no te pierdas, de probar una carioca, carioca. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Ay, yo vendo, yo vendo, yo vendo, pero yo vendo mi carioca, carioca. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Cacerita, yo vendo carioca, carioca. Cacerita, yo te endulzo, yo te endulzo, tu rica boca, tu boca. Yo vendo carioca, para endulzarle la boca. Cacerita, yo vendo, carioca. Pensar que eres mi adoración y mi vida Saber el sabor de tu boca encendida Vivir esta vida tan lejos de ti Tan lejos de ser mi felicidad Así como pasan los años Así como pasan los días Así como pasan las horas Se va consumiendo toda mi alegría Vivir con ese malestar De no poder besar A quien se quiere creer Con religiosidad y con ingenuidad En ti ha sido un equivocación Que siempre llevaré En lo profundo de mi corazón 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 Que siempre llevaré En lo profundo de mi corazón En lo profundo de mi corazón Yo no sé qué hacer Y una chiquita y una chiquita No, no Qué mujer tan celosa Y si voy para la esquina Ay Dios Qué mujer tan celosa ¡Vaña! 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 Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Con esta mujer celosa Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Con esta mujer celosa Por la mañanita Por el mediodía Por la nochecita siempre está muy revoltosa Por la mañanita, por el mediodía Por la nochecita siempre está muy revoltosa Qué mujer tan mala, no, no Qué mujer tan celosa No me da descanso, ay Dios Qué mujer tan celosa Si miro una chiquita, no, no Qué mujer tan celosa Y si me voy para la esquina, ay Dios Qué mujer tan celosa Mi barquito marinero Hoy que estamos navegando Mi barquito marinero Hoy que estamos navegando El cielo se pone oscuro La mar se está levantando Marinero a la mar Sale, sale a navegar Marinero a la mar Sale, sale a navegar Surcando el mar estará Entre olas y corrientes Surcando el mar estará Entre olas y corrientes Pero eres de los valientes Que nunca se echa pa' atrás Marinero a la mar Sale, sale a navegar Marinero a la mar Sale, sale a navegar Recorre playa bonita Cubierta de caracoles Por allí dejé recorres Recorre playa bonita Recorre playa bonita Recorre playa bonita Cubierta de caracoles Por allí dejé recuerdo Cuando tuve mis amores Marinero a la mar Sale, sale a navegar 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 Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Y que ya me voy pa' la montaña Y llevo en mi mochilón Café y panela Y mi corazón Pa' Micaela Y llevo en mi mochilón Café y panela Y mi corazón Pa' Micaela Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue Y cuando sale el sol Por la mañana Y contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando sale el sol Por la mañana Y contigo yo estaré En mi cabaña Ahora A rozar Y contigo yo estaré Y contigo yo estaré Alumbra luna Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Y que ya me voy pa' la montaña Y llevo en mi mochilón Café y panela Y mi corazón Pa' Micaela Llevo también mi tamborcito Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue Y cuando sale el sol Por la mañana Y contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando sale el sol Por la mañana Y contigo yo estaré En mi cabaña Agua Gracias a Dios Yo me hice el muerto un día Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario Todo lo que les debía Al oír la gritaría Todo el mundo me miraba Sentí que uno levantaba La sabana con cuidado Me dijo estás perdonado A mi no me debes nada Gracias a Dios Ya no debo dar Gracias a Dios Ya no debo dar Se convenían llegando Se iba arreglando el asunto Le rezaban al difunto Y lo iban perdonando Por dos que estaba esperando Ansioso de su llegada Y uno vino hasta mi almohada Y me dijo de su parte Vine para perdonarte Vine para perdonarte A mi no me debes nada Por mi no me debes nada Por mi no me debes nada Por mi que descansa en paz Ya su cuenta está borrada Pues era el que yo guardaba Y ya me estaba asfixiando Y ahora les digo cantando A nadie le debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Eres el motivo de mi dulce inspiración El templo de mis cuitas La razón de mi existir Que atesoras con tu amor Una eterna devoción Ay que divino es quererse así Nuestras almas que son tan felices Anidan la dicha De saber ser rodeadas de paz Como así anhelamos Hoy podemos decir Que no existe el dolor En nuestras vidas Porque solo vivimos Para querernos Y ya no debo nada Nuestras almas que son tan felices anidan la victoria De saber ser rodeadas de paz como hacían el amor Hoy podemos decir que no existe el dolor en nuestras vidas Porque solo vivimos para querernos El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío Lo acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero El petate y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña En petate y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña Llevan recuerdos de una primavera Que se quedó dormido en su cabaña Que se quedó dormido en su cabaña No acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero Él le llama primavera su morena Porque es linda como el sol de la mañana Él le llama primavera su morena Él le llama primavera su morena Porque es linda como el sol de la mañana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana Lo acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero Es su canto muy sandunquero Cuando va cantando el vaquero Cuando va camino al potrero Cuando va cantando el vaquero Él lleva el recuerdo sincero Cuando va cantando el vaquero De su amor que ha sido el primero Cuando va cantando el vaquero Cuando va cantando el vaquero Ando buscando un pollito Que me llene de ilusión Para cantarle que dito Y darle mi corazón Decirle mi cielo santo Tú eres mi adoración Mira si te quiero tanto Que escucha bien mi canción Que escucha bien mi canción Si tú no me quieres Me voy a morir Mi pollito soy de ti Y sin tus besitos me hace sufrir Mi pollito soy de ti Mi pollito del alma soy solo para ti Mi pollito soy de ti Si tú no me miras Si tú no me miras ¿Qué será de mí? Mi pollito soy de ti Mi pollito soy de ti Mi pollito soy de ti Mi linda nenita soy de ti Mi linda nenita soy todo de ti Mi pollito soy de ti Mi pollito soy de ti El rey de los pollito soy de ti Mi pollito soy de ti Mi pollito soy de ti Gracias por ver el video.